¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo challenge Me dijisteis que si podía hacer un challenge de modo construir ¿Y si podía hacer el challenge de 5x5 challenge? Pues aquí estamos, lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda Ya sabéis que yo no me considero una gran constructora Pero puedo hacer cositas chachis y sencillitas Bueno, sencillitas dentro de lo que cabe Si me emociono demasiado entonces a lo mejor te puedo construir Y hoy me voy a hacer el 5x5 challenge ¿En qué consiste? Pues tengo que hacer una casita que tenga 5 cuadraditos aquí 5 cuadraditos aquí, aquí y aquí, ¿vale? Así que va a ser lo primero que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Tiene que ser la casa así de pequeña ¿Vale? No puede ser más grande ¿Y por qué la he hecho aquí? Porque así ya sé cuánto me va a caber O sea, me va a ocupar Y yo ahora pues me puedo dedicar a hacer pues otras cosas ¿Vale? Ah, sí, perfecto Está centrado, todo guay Perfectísimo Entonces, va a ser una casita pues un poquito No sé cómo lo voy a hacer, la verdad Porque aquí no cabe nada Y yo estoy acostumada a construir en espacios más grandes Donde pueda decorar todo Esto va a ser un gran reto para mí Sin lugar a dudas A ver Vale, vamos a poner una luz Para que así pueda ver Una luz de techo Ahí Vale, lo que no sé es que si por fuera puedo hacer lo que me dé la gana ¿O qué? Pero la casa tiene que ser así Yo Me voy a lanzar No sé si se puede o no se puede Yo lo voy a hacer, ¿vale? Quiero hacer una casa cookie No sé cuánto me va a ocupar de vídeo A lo mejor corto trozos y esas cosas Porque a lo mejor se hace muy largo Pero Yo quiero hacer una casa cookie Así que vamos a hacer aquí como un mini porche ¿Vale? Un mini porche A ver ¿Qué podemos hacer? Podemos ponerle así como Como este A ver Así Este no me gusta A ver este Así en blanquito Ah, y este me gusta mucho más A ver Vamos a poner por aquí Columnas Este es de perros y gatos O sea La columna podría ser esto Creo que sí Que tendría que ser esto Supongo Supongo No sé Vamos a subirlo Un poco Así Perfecto A lo mejor Largando un poco más Esto No, no me gusta Así Chiquitín Vale Una valla A ver Una valla A ver si puedo encontrar Algo que Que pueda Pegar con esto De perros y gatos Sería esta Ay, pero esta Sería muy campestre ¿No? No, no quiero tan campestre Aquí así Sí, así no estaría mal Vale, ahora una escalera Una escalera pues La podemos poner así como Ah, esta misma Que no me gusta Uno para acá Y uno para acá Vale Ahora eliminamos este Este y este Perfecto Una mini barandilla También podemos ponerle No está mal Vale, una puerta Vamos a ver Una puerta Para entrar Claro Obviamente A ver Vamos a ver Una puertecita Sin chachi Estoy haciendo La casita así como Normalita Es que me gusta Mucho esta puerta En blanca Tiene que ser de tres Tiene que ser de tres Estas de dos Sería como esta Ah, o esta Mira, a ver Oh, no está mal Bueno, no, no está mal Vale A ver si podemos hacer aquí Así como Una mini casita Pero que esté hecha así A ver Podemos ponerle por aquí Así como una mini entradita A ver, vamos a ver Una mesita Una mesita así Chiquitita Aquí Para ponerla aquí Para poner como Las llaves Esas cosas A ver Vamos a ver Una mesita así Podemos poner aquí algo Como A ver Vamos a ver Ah, no Es una toalla Yo no quiero una toalla Una decoración O algo Ahí en la mesa A ver Ay, no sé Voy a ponerle decoración A ver Vamos a ver En cachivaches Que ahí hay muchas cosas A ver Vamos a ponerla así Una cosita O algo Un jarroncito Con alguna plantita Mira Pues buena idea Voy a poner un jarrón Con alguna plantita No, esta no Está muy grande A la vez Ahí Así Vale Y ahora Vamos a ponerle Algo más A ver Pues no sé No Es que no sale Como algún cuenquecito O algo así Guapo No sé Es que lo veo muy soso Eso así Solo También te lo digo Bueno Voy a ponerle Un espejo Mejor cambia la cosa Bueno Bueno No está mal Voy a ponerle El colgador De perros y gatos Que vienen con estas Colgadas Esas cosas A ver Vamos a ver Espera A ver A ver ¿Dónde está? Ay Que esto es muy grande Mira Esta rodecita Se la podemos poner Aquí afuera Que tengo que poner El truco Esperaos Perfecto Vamos aquí La rodecita Aunque traspasa Un poco Pero bueno Uy no Traspasa A ver Si la hacemos Un poquito pequeña Así Ah ya no traspasa Vale Perfecto Perfecto Vamos a ver No había ningún colgador A ver Vamos a poner ¿Cómo era? Perchero Perchero De pared No Este no es Pero tiene que estar aquí A ver A ver ¿Dónde estás? Aquí Vamos a ponerlo Aquí Y aquí tengo que poner Algo más Uy Aquí tengo que poner Algo más Bueno A ver ¿Cómo divido yo esto? Bueno Puedo hacer A ver Una mini cocina Con este Una mini cocina Respeta Respeta Así Con un horno Una nevera Es que se come todo Se come todo Despacio Entonces Tendría que ser Más mini Todavía Así 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 sería la cocina y lo vamos a partir así vale y lo que voy a hacer a ver, un arco ¿dónde están los arcos? vale y voy a hacer a ver si queda bien es que claro es que esto aún creo que no se puede hacer en los sims bueno, lo dejaremos así y aquí pues vamos a hacer aquí voy a poner una escalera manía vamos a ver hermoso a ver vamos a hacer aquí otra así no ¿qué hago? así vale a ver aquí quiero una escalera ¿se puede poner la escalera o no? no puede fijarse con paredes esta pared ahora si puedes ahora si que puede vale o sea que así no la puedo poner uff esto es muy complicado y si no la cierro le dejo todo abierto así si todo abierto vale vale no ahí vale voy a ponerle una barandilla vamos a ver la barandilla barandilla esta vale y aquí en la parte uff pero es que tío se me come todo el espacio bueno pues tendría que hacerlo así una tele así chiquitita pues más o menos chiquitita así con un sofá chachi a ver un sofá chachi un sofá chachi me gustó mucho este y es chiquitín lo que pasa que claro ¿dónde pongo yo esto? espérate ¿puedo poner la nevera aquí debajo de la escalera? sí vale espérate vale ahora sí vale perfecto ahora sí ¿ves? ahora sí que puede vale después una mesita de café una mesita de café a mí me gustó mucho esta de rumbo a la fama por ejemplo pues esto más para atrás ahí vale vamos a poder bueno en este rinconcito vamos a poner una plantita que a mí me encantan las plantitas esta esta plantita me encanta es súper mona ahí y esta plantita la podemos poner aquí en medio un asito chachi y podemos poner una consola también lo que me hace falta son ventanas a ver que me estoy dando cuenta vamos a poner ventanitas va estas de estaciones que me gustan mucho a ver vamos a poner esta ventanita un poquito no puedo poner bueno pues aquí la luz y aquí doble y aquí también así bueno no está quedando nada mal aunque espero que por aquí puedan pasar los sims sería un buen problema vale vamos a pintarla suelos a mí me encanta poner siempre parque me gusta muchísimo aunque me falta un lado el lado va a estar arriba porque si no y mira la pared a ver donde estaban los colores aquí me apetece pintarla de un tono naranjita esta parte así y la otra parte la vamos a pintar así de un tono marroncito así arena bueno acabo de pintar toda la habitación me cago en todo vale vamos a poner por aquí una luz pero vamos a poner por aquí también otra luz así que esté bien iluminado vale la pared de fuera es verdad no me acordaba la pared de fuera a ver paneles vamos a buscar por aquí no es que me gusta mucho la piedra esto quedaría quedaría bien para algo solamente no para todo y esta o esta mejor si que me gusta pero son unos tonos muy oscuros vamos a ver vamos a ver No, el de arriba tiene que ser Liso Aquí tiene que ser liso A ver, espérate Vamos a buscar por un brazo O todo así También podría ser Oh, ¿y estos? A ver Ay, mira, más clarito Ay, más clarito me encanta Yo creo que aquí me voy a comer un cuadrado Así A ver, vamos a ver Aquí tiene que haber la habitación y el lavabo Vale Va a tener que hacer una habitación pequeña Así que te va a tener que ser A ver cuánto ocupa una cama de matrimonio, por ejemplo Bueno, espérate un momento De coger la madera Y hacer así Así Vale Es que se come todo el espacio Voy a hacer primero el lavabo A ver, un váter Lo más sencillo posible Un váter Una ducha Y mira, si se quede lavar las manos Que se venga aquí y se las lave Porque arriba No cabe ¿Qué quieres que te diga? Así Y aquí vamos a hacer la habitación Y vamos a ver Vamos a poner este ¿Cuál había puesto? No, ya no me acuerdo Vamos a poner ventanas A ver La pared Vamos a ver Vamos a ver De que podemos poner A la pared La pared Podría ir Pues mira No, es que no le pega Tiene que ser azul Y para el baño No, para el baño Vamos a poner este De suelo Le vamos a poner el mismo Dime que puedo poner aquí Y un arco O mejor una puerta Mejor una puerta Pobrecillos Así en plan blanquita Ay A ver Vamos a poner más plantitas Ay, esto me encanta Vamos a ponerla por aquí Mesitas de noche Mesitas de noche No puedo poner Mesitas de noche Oye, esto es muy complicado Me han puesto un rato muy complicado Que lo sepáis Es que no sé Que color poner La cámara la voy a quitar Esta es más normalita Voy a poner esta ¿Qué quieres que te diga? Ahora sí que le podría pegar el rosa Solamente esta pared La otra pared La vamos a poner Uy, ¿y qué chocolate? Chocolate No Vale Vamos a poner por aquí Algún cuadro O algo Vamos a ver Este me gusta mucho Pero no No me cabe Tienen que ser más chiquititos O de películas Vamos a poner alguna de películas Este por ejemplo Y aquí Vamos a ponerle algo También No sé qué ponerle Ay, y cortinas Pongo todo Voy a ponerlo Cosas ni nada Así Vamos a ponerle algo Vamos a ver Vamos a ver Ahí Perfecto Aquí hay una mini Aquí Aquí también tengo que ponerle una cortinilla Así Cerradita Y ahora la abrirás cuando quieras Armario Armario No tiene Tampoco No tiene armario No, no, no No se puede guardar la ropa En esta casa Vamos a poner también Por aquí Algunas cortinillas O algo A ver Y aquí Y aquí Aquí le podemos poner Como para algún animalillo Para que tenga una mascota ¿No? Una camita chiquitita Una camita chiquitita A ver Mira ¿Ves? Ahí Un camita Y su comedero Su comedero Lo vamos a poner aquí ¿Ves? Todo chachi Todo chachi Aquí le podemos poner un reloj O algo Un reloj de pared También Podemos poner Uno normalito A ver Mira este Este blanquito Me gusta Ahí O aquí Que aquí no se verá mucho Ahí Eso también lo tengo que pintar Vamos a ver Aquí le vamos a poner De piedecilla Aquí así Todo chachi Vamos a ponerle por aquí En algún arbolillo Así Ay este me encanta Vamos a poner esto Por aquí Así Y Alguna luz así Colgando Para aquí Fuera O algo Esa A ver Mira este me gusta Para aquí Fuera Así No se No se más ponerle No se más ponerle No se le pone nada más Luego por aquí a lo mejor Pues podemos ponerle Algún arbolito A ver Vamos a ver Por ejemplo este Aquí así Eso puede ver también Plantitas 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 No, otro arbolito, a ver, otro arbolito. Es el mismo. Uy, este es muy bonito. Es precioso. Unos arbolitos, no vamos a ponerle muchos. Pues sí, vamos a ponerle base. Unos arbolitos, no vamos a ponerle base. Unos arbolitos, no vamos a ponerle base. Unos arbolitos. Pues sí. Algo pequeñito, así. A ver, ¿dónde están los setos? Aquellos largos. Que yo no soy mucho de exteriores, pero algo así, pues mola. Creo que estaba aquí, o sea. Esta pele es un revol... 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 blanco. Y más fino. No está, más fino. Es que tan gordo no me gusta cómo queda. Vale, vamos a ver. Este tipo de tejado le podemos poner. A mí me encanta este. Aquí podemos... hacerlo de otra manera. Ya, a ver... creo que era con las vallas... a ver... ¿Dónde está...? Voy a poner este. Vale, vamos a poner un buzón... que me quedo sin habla. ¿Dónde están los buzones? ¿Dónde están los buzones? Aquí, ¿no? Se supone. Aquí. Pues yo creo que le voy a poner este. Aquí, así. Ay, me he equivocado. Este no era. Era este que yo quería poner. Vamos a ponerle un buzón chachi. Un buzón bonito. Ese me gusta. Oye, pues yo creo que no está nada mal. Me ha sobrado mucho terreno. Vale, por aquí atrás y tal. Pero bueno... Yo creo que me ha quedado muy guapa. No sé si le falta algo. Vamos a repasar a ver. Es que está súper bonita. Y eso que es chiquitita. Nunca había hecho una casa tan pequeña, ¿eh? Aquí sigo diciendo que le falta algo. La habitación, ¿eh? Y el mini lavabito. No sé. Yo creo que está muy bien. Muy chachi. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Pues no sé. Yo estoy contenta con el resultado. No sé. No puedo poner la cámara porque no tengo ningún sim. Pero ha quedado bastante chula la casa. A mí me gusta. A mí me gusta. La verdad. Es chiquitita. Pero es muy mona. Es muy acogedora. No sé. Ahora, eso sí. Así que para jugar. Yo creo que me agobiaría un poquito bastante con una casa tan pequeña. Pero bueno. Todo sería probarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme dicho este reto. La verdad es que me he quedado bastante contenta. La verdad. Nunca había construido una casa tan pequeña. Y creo que ha quedado bastante guay. No sé. Ya me diréis en comentarios. Así que bueno. Espero que os haya gustado muchísimo este challenge. Ya sabéis. Si queréis más challenge, dejádmelo en los comentarios. Y yo los iré haciendo poco a poquito en el canal. Y si es la primera vez que me ves, no lo dudes. Suscríbete porque nos pasaremos en grande. Así que un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.